El diputado a la Asamblea Nacional, Héctor Cordero, se solidarizó con los docentes que se mantienen en las calles exigiendo al régimen salarios justos. Tenemos el cuerpo docente peor pagado de todo el mundo. Es una profesión maltratada, una profesión que simplemente no se le da el valor porque no es prioridad para este régimen la educación. No es prioridad para este régimen la preparación de las futuras generaciones. Y por supuesto entonces se comienza a deteriorar el tema económico, el tema de preparación académica del cuerpo docente. Cordero aseguró que apoyan igualmente a todos los empleados públicos del país que se sumaron a la ola de protestas nacional. Por todo esto nosotros declaramos que para Encuentro Ciudadano es prioridad la educación, es prioridad el atender a todo el cuerpo docente como se merece, como única vía para conseguir la liberación del país, como única vía para generar un futuro para la juventud venezolana. Desde Encuentro Ciudadano pues una vez más apoyamos a todo el sector docente del país, así como la lucha de todos los funcionarios, de todos los empleados públicos y de todo el pueblo venezolano. Pidió a los ciudadanos de todo el país sumarse a la agenda de protestas que a nivel nacional convocan los sindicatos y gremios. Radio Asamblea Nacional es noticia.